¿Qué es la Fundación? Y bueno, vienen a mostrar un poco sus productos y lo que han estado desarrollando a lo largo de estas capacitaciones, digamos, son las artesanías y también el primer desarrollo de producto turístico que han logrado. La idea, bueno, es que esto sirva como una experiencia para que ellos puedan empezar a comercializar sus productos. Bueno, la capacitación va a estar a lo largo de todo este año y nosotros esperamos, digamos, que esto sea un puntapié inicial para que ellos próximamente puedan tomar esto como un desarrollo de actividad económica y bueno, nosotros desde la Fundación contribuir a que estas cosas se hagan realidad. Y destacar que este proyecto contempla, como decía recién Débora, cuatro líneas de acción concretas. Una se refiere al uso sustentable del bosque, otra corte y confección, otra construcción en adobe y esta de turismo sustentable, que es la que estamos presentando hoy con una propuesta concreta para este domingo 12 de mayo y donde la idea es una integración de la comunidad de Sierra a la del Lago Rosario y poder ofrecer a partir de lo que es esta integración un paquete turístico que comienza a 10 de la mañana, que llega hasta las 17 horas y que ofrece todo lo que recién mencionaba Jorge, referido a todo lo que es la cultura del lugar, la naturaleza, su día a día, su cotidianidad y a partir, digamos, del turismo como una actividad genuina, una herramienta que, bueno, que permita el desarrollo y la posibilidad de que los jóvenes se queden en su lugar, de que las mujeres tengan un rol protagónico y obviamente apuntar a que todo lo que se genere quede en la comunidad, que se tiene, digamos, ese tinte comunitario. Creo que hoy en día en la región y puntualmente lo que es la Gorosario y Sierra Galarada tiene muchísimo potencial, tiene mucho valor y la posibilidad que a partir del turismo se pueda generar un acercamiento de toda esa cultura, de toda esa naturaleza tan linda que tenemos en la región, bueno, es el objetivo que perseguimos, a partir, digamos, de este proyecto es importante destacar, digamos, que la fundación es unidad ejecutora y que son fondo del Ministerio de Desarrollo Social de Nación donde, bueno, a partir de un programa de un año de trabajo vamos a ir avanzando en diversos módulos puntualmente ahora estamos trabajando en todo lo que es la parte de trato del turista y comercialización pero también va a haber una parte referida al marketing donde se quiere trabajar y se va a apuntar, digamos, a todo este acercamiento desde lo que es la oferta, lo que estamos logrando desde la oferta del turismo comunitario a un segmento donde este domingo 12 de mayo puntualmente lo que estamos buscando es que la persona que vive en Esquel la persona que vive en Trevelin, que conozca Sierra, que conozca Lago Rosario y que conozca todas estas cuestiones culturales y naturales que hoy en día estamos presentando para que puedan ir Este proyecto puntualmente es de Lago Rosario y de Sierra es de destacar también que independientemente de este proyecto puntual las comunidades de Alto Río Parsi, de Nahualpán y de Puerto Patriarca vienen desarrollando productos de turismo comunitario y se generó una red muy interesante y muy linda de trabajo que esperamos en un futuro poder también lograr diversos encuentros para que la integración sea más concreta